Estás viendo Hidalgo Noticias MX. ¿Qué nos puede comentar al respecto y si nos puede confirmar si hay una investigación en proceso contra el expresidente? Esa como primer pregunta. No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. Hay una investigación que yo sepa en contra del expresidente Peña. Desde luego, la fiscalía, aclaro, es autónoma. Esto significa que no me informan, no tienen por qué. Es una institución independiente. Antes estaba subordinada al Ejecutivo. No se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno. Bueno, ahora el presidente en este aspecto se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos, la fiscalía. Son cambios importantes, es muy importante, cuesta entenderlo, es decir, cómo que el presidente no sabe si hay una investigación en contra del presidente de la República, el expresidente Peña, pues así es, porque ya no nos corresponde. Y como nosotros, como Ejecutivo, no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista. ¿Considera el presidente que hay argumentos suficientes como para interponer como presidente una denuncia en contra del expresidente? Nosotros no. Nosotros hemos dicho que sólo presentaríamos denuncia contra los expresidentes que sí, los ciudadanos nos los piden, porque pensamos que debemos pensar hacia adelante. Esto es mi planteamiento, hablando de un punto final, de acabar con la corrupción hacia adelante. Y que sólo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia no sólo contra el expresidente Peña, sino contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron los que causaron la tragedia nacional. Esto es Salinas. ¿Por qué Salinas? Bueno, porque entregó los bienes de la nación a particulares, a sus allegados. Acedillo. ¿Por qué Acedillo? ¿Por qué Acedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Ya estamos pagando esa deuda y desgraciadamente se va a seguir pagando. Estamos hablando de dos billones de pesos. Luego, Fox, por traición a la democracia, por delito electoral, que hace de Calderón, por declarar la guerra al narcotráfico, al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada, como es de dominio público, el señor García Luna, que está preso en Estados Unidos. En el caso del expresidente Peña, lo de Pemex, este asunto y otros. Entonces, pero es la gente la que tiene que plantearlo. Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado. Yo sostengo que la justicia es castigar, pero también es prevenir y sobre todo cambiar. Y quiero aprovechar el tiempo, del poco tiempo, porque no me voy a reelegir, a sentar las bases en la transformación del país, a que desterremos de México la corrupción. En eso estoy aplicado, no es mi fuerte la venganza. Y también hay otro asunto que debe de conocerse, que luego salen reportajes, se escriben editoriales y no se tienen elementos. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, y esto lo tienen que resolver los constitucionalistas, no se puede juzgar a los presidentes de México más que por delitos de traición a la patria. No se puede juzgar por delitos de corrupción. Bueno, hasta hace poco la corrupción en México no era delito grave. En el caso de los presidentes, desde la Constitución de 1857, tienen impunidad constitucional. Por eso nosotros lo que estamos haciendo, yo envío una iniciativa para modificar el 108 constitucional y que el presidente de México sea juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. Cambiando el marco legal, considero, haciendo esta reforma constitucional, que van a haber elementos para juzgar al presidente, como cualquier otro ciudadano, repito. Pero si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente más que por estos delitos, entonces se tendría que explicar legalmente para no estar alebrestando o engañando, sino actuar con seriedad, con responsabilidad sobre este asunto. No estoy defendiendo a Peña Nieto, porque también no quiero que vayan a malinterpretarlo. Pero estoy haciendo una explicación, porque la gente, que es lo que más me importa, tiene que tener todos estos elementos. No porque lo dice el Wall Street Journal, ya, espérense. Sí, sí es importante este periódico, hay que respetar todos los medios de información, pero sus editoriales no son sentencia. Hay una circunstancia especial. Lo digo porque ayer se habló mucho en las redes sobre esto, hay que esperarnos, no adelantarnos y corresponde a la Fiscalía.